A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Me pregunto si algún día te veré Ya sé todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte y tú no a mí Por favor, dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida sin anunciarte Abre las puertas, cierra los ojos Vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos, siente las mías Como dos ciegos, Santa Lucía Santa Lucía O Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé Si ha equivocado La segunda vez no supe qué decir Las demás me dabas miedo Tanto loco que andas suelto Y ahora sé que no podría vivir sin ti Por favor, dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida sin anunciarte Abre las puertas, cierra los ojos Vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos, siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía O Santa Lucía Dame una cita Entra en mi vida Abre las puertas Abre las puertas Vamos a vernos Dame tus manos, siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía O Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí